Le gusta, si le tuviera que cantar a una mujer una canción de amor, así acapella, tranquilito, así suave, en un íntimo, así. Una de Bisbal, no sé, ponele, pero... Cántesele a ver, mirándole los ojos. Así, cachito. Desnúdate, mujer. Arrancó bien, eh. Hoy vas a ser infiel, cuando mis manos te desojen, conocerás la libertad. Desnúdate, mujer, olvídate de él. Arde la tentación, ven, muérdeme la piel. Cualquier cosa, letra. ¡Amor! Un pedacito, un pedacito. Un pedacito. Un pedacito. Somos compañeros de baile, tenemos que trabajar mucho, ¿no? No, 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 no. Veo, veo que viene bien.